¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Maika de Bolvorecas y Dragones y hoy estoy aquí para presentarte un nuevo proyecto que pertenece al reto de las ATC Spower. Supongo que ya nos conoces y si no, pues en un ratito te presento de qué va todo esto. Lo que vamos a hacer hoy en este tutorial es hacer esto, que es el tema de este mes de las ATC Spower. Bueno, no te vayas, ¿eh? Que en un instante te explico de qué va y a continuación cómo he hecho esta ATC. ¡Guapis! Vale, pues aquí te presento el reto participativo de Instagram de las ATC Spower, que los componentes de estas ATC Spower somos Ana de Anuska68Creative, Chris de Cosas de Mixed Media y yo Maika de Bolvorecas y Dragones. Cada mes os proponemos un tema y sorteamos unos premios que son estos, este mes, que es alucinante, súper guays y que espero que seáis muchas, es que participéis muchas y muchos. En realidad, en lo de muchos es poco, porque participáis bastante ninguno. Nos encantaría que alguno de los mis medieros se animaran a participar, pero bueno, todo se andará. Bien, tenéis que utilizar, cuando publiquéis vuestras fotos de las ATCs, tenéis que utilizar este hashtag, que es el ATC Spower y el hashtag del mes que nos ocupa, que en este caso es ATC Spower Diciembre 22. Estos dos hashtags son imprescindibles para que nosotras os veamos, os podamos comentar vuestros trabajos y podáis entrar en el sorteo. Y el tema de este mes es... Chan, 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 chan... Oxido. No. A pesar de lo que digan mis compañeras, no lo he elegido yo. El tema de este mes lo ha elegido Ana de Anuska68Creative. Oye, hasta ella misma se ha equivocado. Pero bueno, es que como la que se caracteriza por el tema Oxido soy yo, pues hasta a ella se les ha ido un poco la olla. Bueno. Tema Oxido. Estos dos hashtags, ATC Spower y ATC Spower Diciembre 22, y seguir a nuestros patrocinadores que nos van a... que nos han ofrecido todos estos premios, ¿vale? Y que entran en el sorteo de este mes. Es imprescindible que lo hagáis. Ya sabéis, un mínimo de dos, se tienen que parecer, tienen que tener los mismos elementos, aunque estén colocados de forma diferente. Pero tienen que tener Oxido, que es el tema de este mes. Pues ya no tardó ni un minuto más en pasar al proceso de mis ATCs. Bueno, comenzamos como siempre, yo sobre una base de cartón contracolado. Y con esta pasta de textura, textura ferro, que tiene un granulado como si fuera de nidia, y es súper bonito, y cuando seca es brillante. Bueno, brillante, brilla. Tiene partículas como brillantes. Y creo que tiene partículas de hierro, pero creo que sí, pero no estoy totalmente segura. Pues como veis, estoy dando una capa bastante generosa. A todo el fondo. Este color es color carbón, y es así muy oscuro, y me gusta por la idea que tengo para hacer. Y ahora con tres trozos un poquito más pequeños, y esta otra textura ferro de color óxido, que es el tema de este mes, yo voy a hacer lo mismo. Voy a dar una muy generosa capa en el fondo, y voy a dar toques con la espátula para que quede lo más rugoso posible. Ya sabéis que las texturas es una de las cosas que más me gusta hacer en mis trabajos, siempre que son, lógicamente, de mix media. Y veis, bueno, este tono es súper bonito, es color óxido. Y con los chipboards de Dusty Attic, que son los míos preferidos del mundo mundial, y que adoro, y que tengo un montón, y que he ganado en premios, y de retos, y cosas así. Y, lógicamente, compras, ya sabéis. Voy a aplicar esta pátina Rusty, que tiene también como un granuladito así muy sutil, pero es un granulado perfecto, y voy a hacer un experimento. Vale. Voy a aplicarle uno de los elementos del set de Createx Rust, que es para oxidar, y es polvo de hierro. Doy un par, bueno, mezclo un par de cucharitas, de esas chiquitillas, con la pátina Rust, y aplico con el pincel a toques. ¿Veis? No pinto, sino que doy a toques, porque así lo que hago es añadirle un poquito más de textura a la textura que ya tiene de origen la pátina, y, además, el añadido que he hecho del polvo de hierro. Así que es triple textura. Mi idea, aplicando el polvo de hierro con esta pátina, es probar si, cuando aplique el activador, que es otro de los elementos del set para oxidar, que este es el que activa el hierro y lo oxida, voy a ver si funciona con la pátina. Y ya de paso, pues he hecho un poquito en cada una de las cosas que he hecho anteriormente y a ver si funciona. Bien, con esto, un trozo de este resto, hice eso que os he indicado en la esquina, que es otro tutorial, ¿vale? y utilicé, pues, un resto. Y con este otro elemento, que es la pintura, que contiene polvo de hierro también, del set de Createx, para oxidar, pues voy a aplicar también a toquecitos por encima a este chipboard, que es así como en los hierros estos de las rejas, de las verjas, para impedir el paso. Pues eso, que le doy toquecitos y ahora le doy un toque con el activador y le añado un pelín por encima, así salpicado con un pincel, de polvo de hierro también. A ver si todo esto anima al óxido. Le doy otro toquecito con el activador y lo muevo un poco con el pincel. Bien, como me queda un... Bueno, le damos tiempo a que vaya oxidando, ¿eh? Es cuestión de tiempo. Y... Pero lo que quiero hacer ahora es que como está panchado el pincel, le voy a dar un toquecito, ya que todavía está húmedo el marco, pues le doy un toquecito con la pintura de hierro. Bien, con otros restos voy a utilizar el pincel este de tinta de embossing y lo voy a aplicar ahí como si no hubiera un mañana. Bien cubiertito este resto de chipboard. Como veis, una buena cantidad, veis el brillo. Y ahora con este preciosísimo color de egyptian turquoise que es turquesa con oro que es una maravilla de preciosísimo, pues le aplico, ya sabéis, le doy un toquecito ahora con este decadent rubí que tiene un toque así como dorado y con tono rojo, rubí rojo, el color del rubí rojo y así con la cucharita pues he hecho un poquito aquí o allá y a ver qué es lo que sucede. Deshago los polvos de embossing y ese y crea un efecto dorado con rojizo, con verdoso como muy espectacular, la verdad. Pero quiero añadirle un poquito por encima ahora que está caliente con el turquesa otra vez, quito el exceso y lo dejo ahí que se quede. No lo voy a deshacer más. Aquí una esquinita que se había quedado sin sin deshacer y con otros chipboards de Dusty Attic que tengo desde hace muchísimo tiempo y la almohadilla de Wow y este color precioso, brillante y maravilloso que es dorado con purpurina que tiene un brillo espectacular pues le voy a dar a nuestras polillas pues para que tengan un brillo maravilloso y den un poquito de luz a tanto óxido. Deshacemos los polvos de embossing y ahí tenéis estas polillas maravillosas. Vale. Y ya he puesto los títulos que lo he hecho con un papel pintado con la textura ferróxido y un poquito de agua y aplicado con un pincel le he dado este papel y lo que he hecho ha sido escribir después óxido y ponerle el love que tenía por ahí repetido. Bien. Vais a ver cómo realizo este penúltimo paso antes de las composiciones. Voy a utilizar ahora las Distrix Oxide. ¿Veis las diferencias de lo que ya está aplicado con lo que falta por aplicar? Bien. He creado este paso intermedio con la intención de hacer esto. De ahora cortarlo creando pues otra textura más. Ya sabéis le quito un poquito el exceso de cartoncillo ahí y ahora con la Distrix Oxide Vintash Foto aplico por ese borde que acabo de dejar al aire del cartón contracolado y con la Rusty Hinge si es que se pronuncia así y este bastoncillo como sea aplico marcando un poco montando un poco entre el cartón libre y el que tiene la textura ferro y de ahí doy un toque más por encima de los relieves ahora se ve muy anaranjado pero como todas las Distrix Oxide después oxida y cambia el tono pero tengo intención de que quede bastante marcado con este color para darle un poquito de luz aunque luego matiza cuando oxida lo que hago es darle aquí y allá con el Rusty Hinge os he indicado que bueno os acordáis que le di el activador para ver si se activaba el hierro y tal pues bueno pues no funciona mucho solamente se ve un poquito más raruno pero no es la intención que yo pensaba que iba que iba a dar este este experimento pero bueno hay que experimentar si no experimentamos pues no pasa nada o sea no no sucede nada y hay que experimentar bueno veis estoy aplicando una una pátina para para darle otros tonos es un como un rojizo y luego le de un toque aquí o allá y con el negro este pues he pintado los cantos bueno pues ya llegó el momento final ya he dejado para el último montaje este delante de vosotros y voy a hacerlo en horizontal voy a colocar todos los elementos en horizontal me voy a ayudar con la heavy el heavy body gel porque como tiene muchos relieves esto me ayuda a que quede bien pegado y y no se nos mueva retiro el exceso con el pincelito y me ayudo con unas pinzas porque al tener tanto tanta textura lo que quiero es que toque el heavy body gel bien y no se me despegue y además como voy deprisa pues me ayudo un poquito con con la pistola de calor esto como es más planito lo aplico con con adhesivo con cola con la cola extra fuerte de estampería que que pega mucho ahora ya retiro las pincitas porque ya ha hecho su efecto retiro un poquito del exceso donde haya quedado de de la cola que se salga o aquí o allá me ayudo con un palillito que se había quedado un poco no me accedía al pincel y ahora relleno unos trocitos para que quede lo más plano posibles para pegar en la base con unos trocitos de cartón y ahora aplico el heavy body gel de manera contundente pero sin sin exceso vale para no tener que después retirar tropecientos mil trozos o partes bien y ahora colocamos este chipboard el de la que no me sale como se dice la el alambre este o la imitación alambre intento sujetarlo ahora con unas pinzas pero bueno lo retiro enseguida porque creo que hace mejor presión sin sin estropearlo los dedos y ya está pego nuestra polillita brillante y brillosa y nuestro título de love oxide porque realmente me encanta espero que a vosotros también bueno 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 como me lo he pasado este mes creando estas ATCs estoy súper contenta del tema seleccionado por mi amiga Ana wow es que me encantan un montón de óxido o de óxido aparente porque no tiene por qué ser un óxido real sino que debe de parecerlo ya os digo súper contenta veis esto parece como un amanecer así oscuro todo y maravilloso y bueno pues esto esta es mi propuesta espero que participéis muchas personas y pues os agradezco un montón que hayáis llegado hasta aquí si te ha gustado no te olvides de regalarme tu like esto me ayuda a seguir ofreciéndote cositas guapas y de calidad otra cosa si hay alguna cosa que te haya gustado especialmente o quieras saber algo sobre este este tutorial déjame tu comentario aquí abajo que yo siempre contesto aunque solo sea para decir lo que te ha gustado pero déjame tu comentario por favor que me hace muy feliz si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de retos o de proyectos no te olvides de compartir este vídeo aquí abajo hay un enlace lo copias y se lo envías a la persona que le pueda gustar y ya está y si no te has suscrito al canal aprovecha ahora que estás viendo este este tutorial y suscríbete al canal que no cuesta nada es gratis le activas la campanita y así youtube te avisa cada vez que publique alguna cosita nueva muchas gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video.